¿Qué estás haciendo? Contratar a tu madre como nuestra becaria. Seguir tus sueños es estupendo, pero hacerlo a los 60... Cuesta. Una madre siempre está cuando la necesitas. Mi madre sabe lo nuestro. ¿Cómo? No, no lo sabía. Pero algunas están ahí. Rin, rin, rin. Siempre. Solo soy una madre. No, Carol. Eres una becaria. ¡Toma ya! Great News. Estreno el jueves a las 10 y cuarto de la noche en Cosmopolitan. ¡Gracias!